El comandante de Tránsito y Transporte explicó que el procedimiento de levantamiento de croquis y de cadáver en el accidente que dejó como víctima a un niño de 7 años y que involucró a un vehículo de la policía se realizó bajo todos los parámetros de ley. Manifiesta que no hubo acciones irregulares y que la patrulla se trasladó una vez culminaron las diligencias. Se proceden a inmovilizar los vehículos en patios transitorios. Nuestro patio transitorio queda aquí en la Guardia de Tránsito. Lo tenemos hace más de un año. Aquí muchas personas que se han accidentado pueden dar fe de eso, de que los vehículos cuando se presentan lesiones o personas fallecidas en accidente de tránsito quedan en custodia de tránsito en este lugar. Esta custodia es por un tiempo determinado porque mientras se procede a la autorización de la Fiscalía, donde nos da una autorización para trasladarlos hasta un patio oficial de ellos que tienen en el corregimiento del centro. Con la persona, el conductor se procede a hacerle la prueba de embriaguez, a tomarle los respectivos datos y inmediatamente se lleva el procedimiento a la Fiscalía General de la Nación. Los momentos de pánico y zozobra también lo vivieron los agentes de tránsito que estaban en la Guardia, lugar hasta donde llegó un grupo de ciudadanos para atacar varios vehículos de tránsito, posteriormente ingresar al garaje y fue cuando sacaron la patrulla y luego un hombre le arroja alguna sustancia inflamable para incendiarla. Yo creo que en ninguna cabeza cabe que cualquier conductor va a salir de pronto a accidentarse, cierto, o a ocasionar de pronto un daño a otra persona y menos a un menor de edad. Sería uno muy inhumano querer pensar que algún conductor se levantó ese día con el ánimo de quitarle la vida a otra persona y más aún a un niño. Para las autoridades todo procedimiento que deje víctimas fatales o lesionados graves es doloroso, pero el llamado es a esperar el debido proceso. A tomar esta situación contra el vehículo de la Policía Nacional pudo haber sido peor porque es que aquí, como les dije anteriormente, este es un centro de transitorio de los vehículos inmovilizados por accidente de tránsito. En estos momentos se maneja un gran número de estos vehículos internamente en el patio donde si se hubiera tomado otro tipo de decisión hubiera sido una tragedia más grande aún porque aquí hay zonas residenciales, hay vecinos en el sector que estaban en sus casas en esos momentos, esto ya sería materia de investigación, pero sí lo que uno puede percibir es que desafortunadamente hay personas que desconocen los procedimientos judiciales y que otras personas se aprovechan de esto para sembrar de pronto la duda, el manto de duda o tergiversar la información, llevando a esto a que de pronto algunas personas se alteren. A veces pienso que es como jugar con el dolor de las personas involucradas en el hecho. Este video de Cámara de Seguridad en inmediaciones del Parque Santander ahora es pieza fundamental para esclarecer las responsabilidades del accidente. Asimismo, las autoridades analizan videos para identificar y judicializar a quienes atacaron el Parque Automotor de Tránsito y a quien quemó la patrulla. El comandante hace un llamado a la reflexión sobre aquellas personas que aprovechan este tipo de situaciones para generar caos y violencia. Gracias por ver el video.